Y comenzaron a acusarlo diciendo Hemos encontrado a este hombre incitando a nuestro pueblo a la rebelión, impidiéndole pagar los impuestos al emperador y pretendiendo ser el rey Mesías. Pilato lo interrogó diciendo ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices. Le respondió Jesús. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la multitud. No encuentro en este hombre ningún motivo de condena. Pero ellos insistieron. Subleva al pueblo con su enseñanza en toda la Judea. Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si ese hombre era Galileo. Y habiéndose asegurado de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo envió. En esos días, también Herodes se encontraba en Jerusalén. Herodes se alegró mucho al ver a Jesús. Hacía tiempo que deseaba verlo, por lo que había oído decir de él, y esperaba que hiciera algún prodigio en su presencia. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús no le respondió nada. Entre tanto, los sumos sacerdotes y los escribas estaban allí y lo acusaban con vemencia. Herodes y sus guardias, después de tratarlo con desprecio y ponerlo en ridículo, lo cubrieron con un magnífico manto y lo enviaron de nuevo a Pilato. Y ese mismo día, Herodes y Pilato, que estaban enemistados, se hicieron amigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a los jefes y al pueblo y les dijo. Ustedes me han traído a este hombre acusándolo de incitar al pueblo a la rebelión. Pero yo lo interrogué delante de ustedes y no encontré ningún motivo de condena en los cargos de que lo acusan. Ni tampoco Herodes, ya que él lo ha devuelto a este tribunal. Como ven, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte. Después de darle un escarmiento, lo dejaré en libertad. Pero la multitud comenzó a gritar. Que muera este hombre, suéltanos a Barrabás. A Barrabás lo habían encarcelado por una sedición que tuvo lugar en la ciudad y por homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de imponer en libertad a Jesús. Pero ellos seguían gritando. Crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez, les dijo. Qué mal ha hecho este hombre. No encuentro en él nada que merezca la muerte. Después de darle un escarmiento, lo dejaré en libertad. Pero ellos insistían a gritos, reclamando que fuera crucificado. Y el griterío se hacía cada vez más violento. Al fin, Pilato resolvió acceder al pedido del pueblo. Dejó en libertad al que ellos pedían, al que había sido encarcelado por sedición y homicidio. Y a Jesús lo entregó al arbitrio de ellos. Cuando lo llevaban, detuvieron a un tal Simón de Sirene, que volvía del campo y lo cargaron con la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguían muchos del pueblo y un buen número de mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo. Hijas de Jerusalén, no lloren por mí. Lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Porque se acerca el tiempo en que se dirá, felices las estériles. Felices los vientres que no concibieron y los pechos que no amamantaron. Entonces se dirá, las montañas caigan sobre nosotros y a los cerros sepultennos. Porque si así tratan a la leña verde, ¿qué se hará con la leña seca? Con él llevaban también a otros dos malhechores para ser ejecutados. Cuando llegaron a un lugar llamado del cráneo, lo crucificaron junto con los dos malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús decía. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después se repartieron sus vestiduras, sorteándolas entre ellos. El pueblo permanecía allí y miraba. Sus jefes burlándose decían. Ha salvado a otros. Que se salve a sí mismo si es el Mesías de Dios el elegido. También los soldados se burlaban de él y acercándose para ofrecerle vinagre, le decían. Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sobre su cabeza había una inscripción. Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificado lo insultaba diciendo. No eres tú el Mesías. Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba diciéndole. No tienes temor de Dios. Tú que sufres la misma pena que él. Nosotros la sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas. Pero él no ha hecho nada malo. Y decía. Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Él le respondió. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era alrededor del mediodía. El sol se eclipsó y la oscuridad cubrió toda la tierra hasta las tres de la tarde. El velo del templo se rasgó por el medio. Jesús, con un grito, exclamó. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había pasado, alabó a Dios exclamando. Realmente este hombre era un justo. Y la multitud que se había reunido para contemplar el espectáculo, al ver lo sucedido, regresaba golpeándose el pecho. Todos sus amigos y las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea, permanecían a distancia contemplando lo sucedido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando este domingo de Ramos de la pasión del Señor. Y leemos, como cada domingo de Ramos, justamente el relato de la pasión. Porque en este domingo iniciamos esta Semana Santa, en la cual vamos a ver día por día el camino del Señor que se entrega. Y no se entrega a la muerte, sino que se entrega al Padre. Jesús hace el camino toda la vida. Y desde que tenía 12 años que decía, tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre, aquí también se está ocupando de las cosas del Padre. Y por eso termina su vida diciendo, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Y todo esto lo hace el Señor por nosotros. Esto no tendría ningún sentido si Jesús no tuviera esa plena conciencia de que se estaba entregando. Y esa entrega era para liberarnos a nosotros. A lo largo del relato que acabamos de escuchar, vemos, por un lado, los judíos, los letrados, los fariseos y los escribas que condenan a Jesús, que se burlan de Él, que lo escarnizan. El mismo Pilato que dos veces indica el veredicto de inocencia. Yo no encuentro ningún delito en este hombre, pero se deja presionar por estas autoridades de los judíos que termina cediendo y entregándolo a la muerte. Tenemos algunos personajes que de alguna manera desentonan en esta oposición, que son el sireneo, las mujeres de Jerusalén y este buen ladrón, al cual Jesús le promete, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque en medio de la presión que Jesús siente de la burla, de la condena, de la mentira, de la injusticia, no se deja vencer por ella, sino que sigue siendo el Hijo que tiene misericordia. Y por eso pide perdón por aquellos que lo están crucificando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estamos entrando en este camino de la Semana Santa y se nos invita a nosotros no simplemente a celebrar este domingo y después el próximo domingo celebrar el domingo de Pascua, sino que esta semana sea una semana de entrar más en el camino que el Señor hace en cada uno de los días, el lunes santo, el martes santo, y después particularmente el tridupo ascual, jueves, viernes y sábado, a meternos más en este camino del Señor en que se manifiesta el amor extremo. El evangelista Juan dice que estaba a los pies de la cruz, el discípulo amado, y después en la carta da testimonio Dios es amor. Y cuando se da cuenta Juan que Dios es amor, dice, en esto conocimos el amor en que Él entregó su vida por nosotros. Entonces, más allá de lo escabroso que tiene toda la pasión, más allá de la terrible injusticia que significa la cruz, detrás de eso o más profundamente que eso, se está manifestando un Dios que es amor y que manifiesta su amor. Decía el mismo Jesús, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Entonces, estamos invitados a meternos no solamente hoy, sino particularmente a lo largo de toda esta semana para que se nos abran los ojos y el corazón para descubrir a un Dios que no se reserva nada. Y que este Dios que no se reserva nada, que encuentre en nosotros un corazón dispuesto para que acogiendo esa entrega del Señor también seamos nosotros capaces de dar pasos concretos en el amor a nuestros hermanos. ¡Gracias!